donde ven las drogas que están aprobadas, dónde se venden, etcétera, etcétera. Y también tienen una pestaña donde ven qué pueden ser los problemas del consumo. Y dan diferentes recomendaciones. Por ejemplo, los riesgos van a variar de acuerdo a las características del usuario, a las características del producto. Por lo tanto, difieren de una persona a otra, como casi todas las cosas. Los productos que tienen alto contenido de este traído cannabinol son los que tienen más problemas a nivel mental y del comportamiento. Los sintéticos que decíamos hoy que hay producción sintética tienen más riesgo. El hecho de fumar, si es una cuestión que se hace en forma crónica, le agrega el riesgo del cáncer, como cualquier fumador. Vamos a pasarlo porque esto está todo en la página. Pero bueno, dice que las personas que tienen predisposición o antecedentes familiares de psicosis o trastornos por consumo de sustancias o mujeres embarazadas, deberían abstenerse. Lo otro es que hay que asesorarse si lo van a usar con un fin médico. Por eso que decíamos que no todos los productos tienen la misma proporción de los diferentes cannabinoides, no todos tienen la misma dosis, no todos tienen la misma disponibilidad de acuerdo a la manera en que se consuman, no uno mismo un aceite, una gota, una comida, o fumarlo, o cómo se fuma. Entonces, bueno, asesorarse. Hay un centro médico de asesoramiento. O sea, que aquellos que quieran preguntar pueden consultar. Y en resumen un poquito lo que dice la confederación, ¿no? ACU, de coronel colitis, ACU España, el otro día en el chat hubo una persona que encontró GTQ, bueno, GTQ son el grupo español de trabajo en enfermedad inflamatoria que respalda o que le da el aval o la información a ACU. Y bueno, el resumen es que al día de hoy no hay una evidencia definitiva que demuestre que la formulación actualmente disponible pueda controlar la inflamación. Sin embargo, el uso de cannabis en distintas formas se ha asociado con, mejor hacer las náuseas, el dolor y el apetito en la mayoría de los pacientes. De manera que aquí bueno, ver cuando uno usa algo para qué lo está usando, qué es lo que voy a esperar de esto y por ejemplo si me preguntan en qué situación podría tener una indicación sería aquel paciente que estando con su tratamiento esto no implica sacar el otro tratamiento implica agregarle algo porque no está funcionando porque el síntoma predominantemente puede ser el dolor o la falta de recuperar peso en un tiempo limitado mientras se llega a controlar la inflamación que es lo que está dando los síntomas como una manera de evitar de pronto otra droga como pueden ser los opioides los analgésicos verdad cosa que todos saben que llegan a la puerta y va tramadón endoprofeno que sí tienen un efecto negativo sobre la enfermedad entonces en alguna circunstancia en determinado momento podría llegar a tener una utilidad para evitar otros fármacos que tienen más efectos secundarios siempre que el uso sea controlado verdad y limitado a un periodo en el cual la enfermedad no está aún siendo controlada yo creo que ese podría ser una ventana digamos de beneficio versus factores adversos no lo usaría en niños en adolescentes en personas que tienen antecedentes familiares de patologías psiquiátricas o que han tenido depresiones mayores o que han tenido problemas psiquiátricos o que están embarazadas o se van a embarazar limitándolo a un determinado grupo en una determinada circunstancia podría tener una digamos un nicho de uso ese sería un poco lo que yo les podría resumir de cuál sería el como tratamiento y lo otro es que bueno si alguien lo quiere usar en forma recreativa me dice bueno pero a mí me gusta salir con mis amigos y entonces me voy a formar un porro y lo voy a hacer una vez y no va a pasar nada porque no tiene una acción negativa sobre la enfermedad entonces tampoco es como siempre decimos bueno si te querés tomar una cerveza no te va a pasar más no lo hagas todos los días esto es más o menos lo mismo ¿verdad? porque no tiene un efecto negativo entonces esas serían las dos cosas que sacaría como conclusiones esto es lo que espero preguntas habían preguntado para un adolescente bueno fumar Crohn si es perjudicial o tomar aceite de cannabis y hay una persona que dice que tú gastas y que las botas de cannabis le habían ayudado bastante si alguien tiene una pregunta la puede poner en el chat o se desactiva el micrófono y habla nadie tiene ninguna pregunta ¿me escuchan? sí perfecto todo muy claro bueno no sé si nadie quiere preguntar nada bueno yo pregunto yo pregunto ahí alguien quiere hablar ahí me escuchan sí bueno yo quería es una pregunta pero también yo como que también tengo mi opinión en el sentido de que me parece que si controla todos esos síntomas o si tiene influencia sobre todos esos aspectos digamos reales lo del apetito en la generalidad a mí me da la impresión de que es bueno o sea que tiene un efecto positivo porque no es poco todo eso o sea lo que manifiesta que si bien en algunos casos tal vez no no incida realmente sobre el estado de la enfermedad si controla o ayuda o beneficia en todos los otros aspectos es bastante importante porque también hay casi todos los medicamentos tienen efectos adversos y todos los medicamentos funcionan en diferentes personas entonces tal vez la dificultad más importante sería en lograr las dosis y la calidad que eso es lo que yo veo que es difícil poder controlar eso yo creo que es lo que es lo que estás diciendo uno no tiene que confundir para qué lo está usando creo que ese es el punto si yo esto lo voy a usar porque es antiemético porque de hecho por ejemplo en las quimioterapias que dan náuseas se usa y se están haciendo fármacos que que provienen digamos de los cannabinoides pero en forma de fármaco es una cuestión o si yo lo voy a usar porque tengo puntualmente un dolor también se usa para el dolor pero no estoy tratando la enfermedad y eso tiene una doble lectura es verdad que uno quiere estar mejor ahora entonces bueno eso soluciona el ahora pero no si no trato la enfermedad en un tiempo voy a estar peor porque la enfermedad sigue entonces yo creo que eso es lo que hay que tener claro para qué estoy usando esto lo estoy usando bueno si antes que vomitar me lo tomo explico pero no estoy tratando la enfermedad y entonces por eso digo que esto se puede usar como uno usa un analgésico verdad que lo va a usar para determinados síntomas creo que ese es un concepto importante lo otro importante es que si la enfermedad está dando dolor está dando náuseas y demás está mal controlada entonces no está bueno que yo me tome el analgésico y siga y después termine con un absceso ¿me explico? es decir no apaguemos así como uno le dice bueno no te bajes no tomes vamos a ver si tienes fiebre o no no te tomes el analgésico o el antipiréptico antes de tomarte la fiebre o estás apagando o engañándote tampoco verdad bueno tengo dolor entonces me mando hasta que se me vaya el dolor y me como un absceso es decir esas son las cosas que hay que que saber bueno yo tengo por un lado que controlar la enfermedad que es lo que a largo plazo me va a complicar y por otro lado tengo que tener otros medicamentos para ir solo solucionando las cuestiones de ahora y puntuales si uno lo encara así por eso digo si yo me dicen bueno voy a tomar unas gotas que hay que saber como decía él bueno cuántas gotas de qué producto y bla 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 y eso es lo que hay que hablar un poco más con la gente que está más en el tema verdad cuántas gotas qué hora cuántas veces bla 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 como cualquier medicación puede ser mejor eso que tomarse tres analgésicos por día o un analgésico todos los días o un opiáceo todos los días porque tiene menos efectos adversos a nivel gastrointestinal yo creo que la cuestión está en saber para qué lo estoy usando qué pelo de él y saber que no es el tratamiento y por lo tanto el tratamiento de la enfermedad tiene que ir por otro lado pero como controlador de síntomas que es lo que él decía puede ser una ayuda lo que hay que saber eso las dos medicamentos etcétera bueno acá dicen en general cómo es visto por los doctores el cannabis como medicación calculo que cada uno tendrá su opinión hay una encuesta que hicieron que fue muy graciosa me hizo gracia porque dice que los médicos mayores de 50 años y mujeres están más predispuestos así que vayan eligiendo vayan preguntando la edad antes de ir al médico sí porque yo creo que es un poco porque bueno cuando más años tiene y más pacientes ha visto y más qué sé yo es como que bueno se va viendo cómo es la enfermedad y sabe que hay cosas que bueno no las va a poder resolver que otras las va a resolver más o menos que hay que tener otras armas para ir solucionando problemas y que por ahí la gente más joven apuesta más a que bueno vamos a descubrir no vamos a descubrir mucho falta mucho para escribir cosas las líneas que hay de investigación en fármacos tienen para rato no son suficientemente efectivos es decir que uno que ha vivido muchos años sabe que no tenemos los tratamientos perfectos por lo tanto está un poco más predispuesto a decir bueno mientras tanto vamos a hacer algo usar algo que no es negativo para la enfermedad pero que bueno algún beneficio puede tener ese sería un poco el concepto eso es lo que dicen las encuestas de la percepción de los médicos en general no tienen demasiada información porque bueno trabajo no se presenta en los congresos como ustedes han visto ¿verdad? han sido tres, cuatro algunos en abstras en póster es decir no tiene demasiado como les voy a decir manera de poder avalar o dar una indicación porque ustedes saben que el médico tiene una responsabilidad médica que no es lo mismo que el vecino te diga tomate que el médico te diga tomate y te va mal pues es una crisis de psicosis y la responsabilidad es otra entonces eso el médico también se va a cuidar no terminaba en un juicio porque se salió a manejar y se estrelló en la esquina digo todas esas cosas hay que tenerlas presentes ¿no? bueno después hay varias que ponen su experiencia uno que probó todos los biológicos ninguno le hizo efecto tuvo reacciones alérgicas a la inflixima hace un año que fuma marihuana fuma una o dos veces por semana y hace un año que no tiene empujes el apetito es normal y las veces que va al baño es una o dos veces bueno eso es un poco lo que decíamos en realidad lo que hay que ver es cómo está el intestino ¿verdad? porque es lo que decíamos no hay una correlación tan clara entre síntomas es como cuando vos tenés una enfermedad febril te bajas la fiebre bueno te sentís mejor la enfermedad sigue eso creo que es importante entonces digo estamos es lo que decíamos hoy todos los fármacos actúan en todas las personas de la misma manera y hay un porcentaje de pacientes que no responden a nada eso es así acá y en todos lados ¿no? por eso es que se siguen haciendo drogas nuevas o sea que esos pacientes son los que entran en estos en estos ensayos porque han sido refractarios a toda la medicación acá alguien pone que no entiende si es posible tomar la medicación y también usar cannabis en gotas sin tener síntomas de Crohn sí, sí porque yo lo veo como si vos me dijeras bueno me duele entonces me tomo una gotita de tramadol es decir lo tomo o me tomo un antiemético es decir o me tomo algo para bajar la fiebre es decir es una cuestión asociada para tratar un síntoma ¿me explico? no, no la medicación tuya que es la que vas a tratar la enfermedad es una cuestión y esto es un tratamiento sintomático si no tenés hambre te va a aumentar el apetito ¿qué es eso? pero son síntomas por eso creo que sabiendo eso ¿no? y sabiendo que bueno también hay que ver cuánto tiempo cómo de qué manera ¿no? es preferible las gotas que fumarlo porque fumarlo estás agrediendo un factor nocivo que las gotas no tienen bueno todo eso es lo que hay que ver pero creo que puede tener un rol en ese sentido y después habrá que ver si realmente tiene un efecto antiinflamatorio bueno otra persona que va por el segundo biológico que no veía efectos las gotas de aceite de cannabis compraba en farmacia le mandaron el año pasado para dolores de columna por hernias de disco o artrosis antes de hacer un bloqueo pero pude tomarla más de 5 días porque me dejaba boba y me daba un cansancio tremendo ¿eso es normal? o sea la dosis no, no eso es es normal es uno de los efectos del que he traído cannabis ahí yo creo que lo que tienen que ver por eso digo consultar con alguien porque de pronto otra formulación que no tenga ese esa esa combinación ¿no? desde traído cannabidiol cannabidiol por ahí el cannabidiol no tiene un efecto psicoactivo entonces los productos que tienen solo cannabidiol no tienen el efecto sobre el sistema nervioso central entonces bueno por eso digo ahí hay que ver qué formulación por eso digo asesorarse con alguien que conozca más para ver cuál sería este el mejor producto para esa para esa persona ¿no? y después lo otro es que como en todas las cuestiones tampoco esto le va a funcionar a todo el mundo ¿no? a unos y a otros no como todas las cosas como hay personas que están perfectos con el biológico vienen a buscarlo todos los meses cada tres meses llenan su formulario y hay otro que no y a esto va a pasar lo mismo a uno le va a ir muy bien y a otros no como en todas las cosas a uno le va a dar más efectos adversos y a otros menos ahí está la particularidad de cada uno acá Lorena pregunta si se realizan acá supongo que acá en Uruguay investigaciones y que ya tiene CUC toma mesalacina comprimidos y supositorios toma aceite de canalizado el 6% y le corta el sangrado visible cuando está en empuje y que le ayuda mucho se realizan investigaciones acá en el país en el país tú ya viste las investigaciones que hay son esas se pueden hacer pero hay que hacer un protocolo y todo lo demás capaz que hacemos uno y bueno los invitamos a participar pero hay que hacer un protocolo y lo otro lo que le corta el sangrado bueno hay que ver ahí qué es lo que está pasando lo que no no es bueno que siga con el sangrado hay que ver qué es lo que está pasando porque es lo que digo no podemos tomar una cuestión y tapar acá para que me perdí en el chat si no se recomienda el consumo todos los días o solo en determinados momentos bueno en realidad los trabajos que se han hecho han sido por tiempos limitados si bien en los estudios que han hecho de consumo de los pacientes con enfermedad inflamatoria donde han visto que hay más dependiendo de los países países que consumen más países que consumen menos que se yo pero se sabe que entre un 15% de las personas con enfermedad inflamatoria consumen y bueno y lo hacen de manera no por la enfermedad sino porque bueno lo consumen y bueno entre esos pacientes también se ha evaluado el efecto que tiene ¿no? y lo que no está claro es que efecto tienen en la medicación y hay algún trabajo por ejemplo que por eso le daba las críticas ¿no? de que justamente algunos pacientes abandonaban la medicación tenían más porcentaje de abandonos los que fumaban que los que no fumaban entonces si es un producto que te hace sentir tan bien que te olvidas que tenés la enfermedad tampoco está bueno eso digo yo creo que el punto está en saber qué es lo que estoy tomando para qué lo estoy tomando y qué espero de esto entonces ahí no no va a haber un problema me parece pregunta si quieren evitar los efectos psicoactivos si es mejor el aceite el efecto psicoactivo lo da el tetraído cannabinol por eso muchos de los aceites que se usan para enfermedades reumáticas o las cremas son de cannabidiol que no tiene tetraído cannabinol y por lo tanto no tiene efecto psicoactivo se hicieron algunos de los trabajos que vimos vieron que usaron solo cannabidiol justamente para evitar los efectos psicoactivos que son los que pueden producir los efectos adversos el problema parecería pero falta por eso investigar es que en la parte de la inflamación el cannabidiol solo no es suficiente entonces ahí por eso en el último estudio que les mostré usaban un cigarro que tenía tetraído cannabinol yo creo que todavía falta investigar mucho para saber bueno cuál de los dos compuestos usamos el que no tiene efecto psicoactivo y entonces esto es mucho más seguro pero a costa capaz que tenga menos efecto antiinflamatorio o tengo que ver cuál es la proporción exacta que balancee el efecto antiinflamatorio con el efecto perjudicial psicoactivo eso no es fácil diseñar un compuesto que tenga en cuenta todas estas cuestiones y sirva para todo el mundo pregunta también quién asesora sobre la cantidad de gotas a tomar y bueno ahí les puse a ver si les dejo ahí hay una clínica que es gente que viene trabajando hace muchos años con cannabis y que tienen más experiencia ahí va ah era esto preguntaban por esta clínica ahí va bueno hay gente personal y medio muy buena para los síntomas no solo de la colitis acá hay alguien que dice que toma ipifractan que es hecho en farmacia el ipifractan es un aceite sí que se importa está y tengo dos personas que levantaron la mano pero no sé si quieren hablar o si se les activó el levantar la mano no no yo quería sí yo quería agregar algo este que es muy importante que que a mí me parece como que esa esa cuestión de de tanto protocolo y obviamente este esa parte legal en la cual están los médicos realmente este que que es entendible por un lado pero también limita todo o sea todo lo que pueden llegar a ser las experiencias reales de la gente o sea más allá de esos estudios clínicos las experiencias que 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 las personas van teniendo con las diferentes este claro lo que pasa es que esto es un poco ahora que está el covid de moda lo podemos este comparar ustedes habrán visto todas las experiencias que han reportado la gente con miles de cosas ¿no? desde que empezó que que usted toma agua caliente que toma vitamina C que esto que tapa boca así que tapa boca no es decir la experiencia es una anécdota es lo que pase pasó yo que sé que sé cuánto pero cuando cuando se va a indicar algo es porque hay evidencia y la evidencia científica que ustedes ven ahora que se reúnen los científicos y la de lo mismo pasa con la vacuna la verdad no es hago una vacuna y la largo la tengo que probar ver que tenga efecto ver que que realmente genera anticuerpos ver que título de anticuerpos genera ¿no? en cuánta dosis en una dosis en dos dosis no sé si se la puedo dar a los niños y a los ancianos o tengo que limitarla se la puedo dar a los alérgicos no se la puedo dar a los alérgicos y si cuando uno introduce un producto el que sea ¿verdad? sea lo que sea en el organismo de alguien eso va a generar una consecuencia en el organismo de alguien y esa consecuencia puede ser nada puede ser buena o puede ser mala entonces cuando se dan esas cosas y por eso es la evidencia científica ¿no? es lo que avala que alguien pueda decir bueno sí la vacuna se da y se da esta o a mí me hace bien bueno no puede decir que otro se vaya a dar porque a mí me hizo bien no es una cuestión este ¿cómo le voy a decir? científica es eso entonces por supuesto que las personas después van a probar por eso lo que dio la secuencia dicen que igual lo van a hacer pero una cuestión es que yo vaya ¿verdad? y me diga bueno yo voy y hago esto y que me va bien y otra cuestión es que yo recomiende esa es la diferencia acá hay alguien que además que tiene Crohn y además tiene un problema cardíaco que le da miedo consumir las gotas porque tiene arritmias si sería contraproducente y bueno por eso yo creo que hay que evaluar con alguien que maneje bien ¿no? porque bueno las dos ¿cuál? ¿qué formulación? ¿cuál es su patología? porque si genera en algunas personas dentro de los factores adversos ¿no? puede desencadenar un aumento de noadrenalina por eso puede dar alguna línea puede darle hipotimias que son los descensos de la presión brusca es decir pueden pasar esas cuestiones por eso es que en general se evalúa a quién se le está dando para ver si bueno no tiene ninguna patología que pueda ser contraproducente bueno acá están poniendo que tendrán que convencer a algún equipo de profesionales para que arrancara una investigación en Uruguay y varios pusieron que se postulaban que se postulaban bueno bueno después Lorena y Clau Lorena Ventancor y Claudia Correa que quieren preguntar algo sí buen día no sé si me escuchan bien sí bueno buen día para todos yo tengo colitis tengo me ha afectado más el recto tomo mesalazina comprimidos y supositorio y cuando estoy en empuje que principalmente es por que de feco y sangro sangre fresca digamos y muchas veces voy al baño obviamente paso al corticoide más o menos 40 miligramos arrancaba con 40 miligramos después de un tiempo de estar como mucho tiempo así porque llega un punto que la mesalazina como que no me termina como de de hacer una mejoría la tomo siempre pero cuando estoy así tengo que pasar al corticoide entonces bueno le consulté al gastroenterólogo que con el que me atiendo de probar y bueno en todo este camino también como falta mucha desinformación tampoco tenés mucho digamos seguridad de tomar una cosa que no sabes ni que está tomando entonces bueno decidí probar bajo digamos mi responsabilidad y me compré unas gotas de cannabis y bueno empecé a tomar cuando estuviese en un empuje digamos en un empuje cuando vaya al baño a efekar y sangrar y bueno probé y por lo menos lo que yo vi que es como también una impresión mía de como yo me siento es que a los días ponele dos dos días ya no veía la sangre en la materia o a veces sangró como un chorrito de sangre ¿no? y en realidad es como esos días que estás así siempre estás como recansada retirada o sea molesta por todo y yo vi que en ese en eso a mí me hacía como mucho bien seguía tomando la mesalacina ¿no? o sea el comprimido supositorio y le agregué las gotas y está después del tema pasás esos episodios que puede ser variable uno nunca sabe cómo está y está dejé de tomar y cuando volviera a eso tomara y la idea era con el gastroenterólogo poder tener información o que te acompañe en eso bueno no pude ahora justo cambié de gastroenteróloga le comenté y ahora me voy a hacer un control general me mandó a un estudio de laboratorio y me mandó a la proteína a ser reactiva entonces yo como que le propuse a ella si podemos hacer algo claro no creo que tenga ningún valor capaz que científico pero bueno es decir tomo esto que tiene tal composición si estoy en empuje voy le digo lo tomo me manda hacer algún análisis por ejemplo la proteína C o alguna otra cosa que haya como algo más como para para poder hacer algo nosotros porque yo sé que esto es un proceso de muchos años pero yo por lo menos he visto una mejoría pero también sé que estoy comprando algo que no sé ni qué composición tiene entonces eso es como medio o sea que poder hacer algo porque yo que sé yo tengo 40 años y a mí me ayudó y si pienso en que en el día a día me ayuda yo lo quiero tomar pero tal uno nunca sabe no sé si se entiende un poco la idea pero no sé llenar una tablita o sea algo que que no nos bueno sí yo creo que va perfecto lo que estás diciendo que es lo que justamente decimos tener una evidencia de que lo que estás haciendo sirve para algo y que es una impresión y entonces lo vas a tomar de otra manera lo otro importante es que si el paciente está sintomático con la medicación que está tomando tienen que cambiar la medicación no es tomo la mesalacina y entonces sigo con la mesalacina y no me hace nada y sigo con la mesalacina es decir la mesalacina sirve bien la mesalacina no sirve adiós mesalacina es así de sencillo no es sigo con no es sigo con esto y sigo con esto lo que pasa es que el tratamiento es lograr la remisión como a como de lugar ahora en el entretanto y mientras vas buscando porque es verdad no es de un día para el otro bueno ahí es donde creo que puede tener un lugar verdad porque mientras vos te estás mal y te sentís mal y bueno te haces sentir mejor bien pero en el camino a buscar cuál va a ser la solución definitiva eso son las cosas que hay que ver me parece bien que vayas a averiguar qué estás tomando porque es verdad que hay que saber cómo es la fabricación de dónde procede del origen y demás porque también cómo se mantiene que no se contaminen porque también puede haber hongos en los productos qué sé yo todo tratarlo como un fármaco me parece que ese es el concepto sí acá creo que se llama puso que que ella había ido a la clínica esta se atendió con uno de los doctores que figuran acá en el graf que pusiste y que le explicaron que hay que tener cuidado con los cannabis artesanales por el porcentaje de concentración que se podrían contaminar con hongos y que había que asesorarse bien se quedaste bien me cortó ahí se me congeló toda la pantalla no sé si alguien quiere creo que Claudia o alguien quiere agregar algo no bueno yo creo que si tienen más preguntas igual después las pueden hacer o qué sé yo las mandan al grupo claro quedan dos minutos dos minutos se cortan para nada para nada bueno hay pila agradecimientos Beatriz por la charla y por despejar todas las dudas están acá en el chat la charla fue grabada así que después la vamos a publicar en el canal de YouTube entran y buscan ACU asociación cróncolitis ulcerosa de Uruguay y ahí están todos los videos de las charlas anteriores bueno Beatriz queremos agradecerte por este año que fue muy intenso este qué año la verdad que fue un logro en las comunicaciones a través de Zoom hemos llegado mucho más personas que cuando nos juntábamos presencialmente igual de todas maneras extraño esos encuentros donde nos veíamos este y bueno queremos este desearles a todos desde ACU un final este de año en paz con sus familias con salud cuidándose y bueno el próximo año nos estamos viendo seguramente por marzo veremos si lo seguimos con esta modalidad o si podremos vernos pero bueno un deseo de feliz navidad y feliz año nuevo para todos y bueno seguimos en contacto entonces y nos vemos el año que viene nos vemos chau muchas gracias chau muchas gracias muchas gracias gracias gracias